Esta es la noticia que movió a la familia Esteban a llenarse de motivos y volver a intentar condar con el paradero de su padre, Pedro Antonio Esteban, de quien no tienen noticias hace 10 años. Sin embargo, una reciente información reavivó la esperanza de poderlo tener en el seno de su hogar. La paz de los Esteban se la llevó el río cuando el lunes 29 de noviembre de 2010, hacia las 10 de la noche, Pedro iba al volante de una tractomula por la vía Ocaña-Cúcuta, pero cerca al puente de la nevera el vehículo patinó sobre la carretera y se fue al abismo. Campesinos y pasajeros de otros vehículos intentaron rescatarlo empleando una cuerda, pues estaba con vida dentro de los fierros retorcidos en los que había quedado el automotor. Infortunadamente la pesada máquina se desplomó hacia lo más profundo del abismo antes que pudieran rescatar a Pedro y se precipitó a lo más profundo de la cañada del río Algodonal. El cuerpo de Esteban cayó al raudal y nunca más se supo de él a pesar de los esfuerzos para ubicarlo corriente abajo. Pedro Antonio Esteban, oriundo de Capitanejo Santander, tenía al momento del siniestro 60 años de edad. Hace dos años, la familia, con las esperanzas devastadas, dejó de buscarlo. Sin embargo, una reciente información recibida les indicó que al hombre lo habían visto por la vega de San Antonio, deambulando desorientado. Información que los allegados del desaparecido no quieren desestimar, por lo que decidieron emprender una nueva búsqueda ahora dirigida a la gente de esa zona del Catatumbo, pues mantienen la expectativa que la persona vista sea su pariente. La familia Esteban acudió a las redes sociales del canal comunitario TV San Jorge para visibilizar la búsqueda y de ser posible recibir información.